para entender el rechazo a este plan y a la forma de ejecutar el plan. A ver, el TNU de Milley es una especie de permiso de corso, permiso de pirata, permiso para hacer lo que quiera, robar lo que quiera, destruir lo que quiera. Su mecanismo más práctico es que él congeló el presupuesto del gobierno del año pasado en un país que, como creo que casi todos saben, estamos teniendo una inflación, un crecimiento de los precios casi diario, porque para sumar 25 puntos en un mes prácticamente es uno por día, y eso se nota. Entonces las universidades tienen dinero para llegar hasta el mes de abril y es muy probable que no puedan pagar las facturas de la luz o el gas porque van a pegar un salto exponencial. Esa es la táctica de Milley, que es destruir todo lo público y pasar por encima de cualquier regulación, de toda regulación, de la Constitución Nacional. Aunque el DNU no lo permite, porque tampoco permite todo, el DNU se plantea modificar 300 leyes, 300 leyes. Es buena parte del Corpo Jurídico Argentino a piachere. Acá hay muchos que han dicho que es una reforma constitucional encubierta y yo acuerdo con eso. A ver, quiere volver a la primera Constitución Argentina de 1854, una Constitución del siglo XIX, que no tiene en cuenta ninguno de los derechos conquistados por el pueblo argentino en el siglo XX, que transformaron a la Argentina en un país bastante peculiar en América Latina, en el sentido que estableció constitucionalmente y legalmente que muchos de los derechos populares están legitimados. El derecho a la educación pública, a la salud pública, el derecho al aguinaldo, a las vacaciones, al trabajo digno, etc. Entonces la derrota en el Senado del DNU tiene efectos políticos prácticos, puesto que vamos ahora a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, que es la que debe ahora tratarlo y si vota en contra cae el total del DNU, pero tiene efectos políticos, culturales, reales. Marzo, para los argentinos, es el mes de la política. En marzo se han hecho los golpes de Estado. Venimos de un 8 de marzo excepcional. ¿Por qué excepcional? No solo por las centenares de miles de mujeres, diversidades sexuales que se movilizaron en todo el país, sino porque el movimiento de mujeres, feministas, diversidades, en mi opinión, dio un salto político y proclamó abiertamente que su agenda triunfará, si triunfa la agenda del pueblo. Eso es muy importante para ir superando la dispersión de las luchas sociales. El pueblo argentino en su historia de resistencia ha generado muchos movimientos populares, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, pero dos de carácter ético que son muy potentes y transversales. Uno es el movimiento de mujeres y diversidades, otro el movimiento de memoria, verdad y justicia, que se prepara para el 24 de marzo marchar contra los gestores de... Ayer me decía un nieto de una desaparecida, Juan Diego, me decía, cuando estaba Macri me querían convencer de que deje a mi abuela desaparecida en el pasado, pero Millet lo que quiere es honrar a los asesinos que la mataron. Y él creo que hizo una figura correcta, ¿no? La diferencia entre la derecha de Macri y la de Millet es que Millet reivindica el genocidio y propone sostener el plan económico de Videla, Martínez de Hoz y los ladrones que cometieron el golpe de Estado. Entonces, el voto en el Senado no solo crea problemas institucionales, sino que le va a darse el ánimo del movimiento que se va a dar para el 24 de marzo. Anoche mismo las redes, los grupos, los cristiantes, estábamos... Bueno, ganamos una, vamos ahora al 24 de marzo a... Yo creo que va a ser la monetización... Algo que les comentaba desde aquí, José, que era un airecito nuevo y seguimos atentos entonces a lo que pueda surgir en los próximos días. José Schulman, con nosotros en el análisis. Muchas gracias.